¿Qué pasa con Ucrania? ¿No es cierto? Vos que conocés un poco más. Entre lo que son de origen judío, que van a responder más, incluso hablan ruso, ¿no? Y el ucraniano ortodoxo católico que quiere defender la lengua ucraniana rajatable. Para hacer una síntesis, ¿no? Entonces tenemos la catedral ortodoxo ucraniana que está en la parte sur de Buenos Aires, fundada junto a la República Popular de Ucrania, que va a ser muy anticomunista, no, anti-stalinista, después va a ser masacrada por el régimen stalinista, y que va a tener una inmigración fuerte acá en el siglo XX. Aún hoy siguen llegando ucranianos, yo lo que veo, por lo menos por mi barrio. 6.000 fieles en Argentina, es una minoría, y la catedral es reciente, desde la década del 70. También tiene algún atisbo de modernidad, pero está la cúpula cebollada propia de los ucranianos, coronando también el templo. Esto en cuanto a los ortodoxos, pero la mayoría de los ucranianos que hay en Argentina, y creo que en Ucrania también, corregime, responden al catolicismo, pero de rito griego. Acá hay otro matiz, es una iglesia católica, no son ortodoxos, ucraniana de rito griego. O sea que responden al papa, ¿verdad? Pero tiene un rito distinto al latino, es de rito griego que sigue más a rajatabla la tradición. Luego de Sisma de Oriente, surge la iglesia ortodoxa ucrania, que después se va a dividir a la vez, porque hay también reformas, como la subo en el catolicismo. 5 millones y medio de fieles en el mundo, y en Argentina una fuerte colectividad, muy activa, 150.000 fieles, muchos en el sur de la provincia de Buenos Aires, inmigrantes. Yo ahí veo otro tipo de nostalgia, permítaseme decir. Inmigrantes que llegaron al sur del Gran Buenos Aires y construyeron hermosas casas, hermosos barrios, y hoy no están atravesados por la inseguridad. Bueno, gente que vive como en islas, rodeados de zonas de gran inseguridad. Pero ya están afincados ahí, bueno, no le queda otra. Ese es un fenómeno. Y en el sur del Gran Buenos Aires, como les decía, pero además, como bien decís vos, Chaco, el nordeste, Chaco, Misiones, Formosa, hay una fuerte colectividad ucraniana. Y de distintas clases sociales, porque hasta ahora estuvimos mencionando colectividades que fundamentalmente sus miembros son de clase media y clase media alta. Pero en el caso de ucranianos, de otras colectividades que vamos a nombrar después, hay también muchos sectores hasta pobres y hasta, podemos decir, hasta marginales. Digamos, colectividades tan grandes, para que no tengamos prejuicios que son todo clase media, no, hay una gran diversidad. Especialmente en la provincia de Misiones y Formosa. Bueno, ¿qué tenemos de los ucranianos? Tenemos la catedral que está en la zona de Liniers, también el ucraniano católico de rito griego, que es la iglesia que estamos viendo, está el escudo papal, responden al papa de Roma, ¿no es cierto? Y tienen una fuerte identidad, como decíamos antes, un nacionalismo muy fuerte, especialmente por los últimos acontecimientos que se han vivido en Ucrania, donde hubo un conflicto armado que todavía está latente, ¿no? Con Rusia, territorial. ¿No? Y donde también hay las internas que vive la política ucraniana, que también está atravesada por la corrupción heredada del régimen soviético y por el capitalismo que se suele decir salvaje post-soviético, ¿no es cierto? Entonces, también una comunidad atravesada por los mismos conflictos que podemos tener nosotros en Argentina. Entonces, bueno, la grafía que utilizan es el alfabeto cirílico. A pesar de seguir al papa, bueno, fíjense que, como el resto de los ortodoxos, excepto los ucranianos y los de Antioquía, utilizan alfabeto cirílico y el griego como rito, ¿no es cierto? Y en el interior también encontramos no una centralidad tan marcada como los ortodoxos, pero hay una separación entre el presbiterio o el ábside y el presbiterio, ¿no? A través de un iconostasio, podría llamársele, no sé si es la misma palabra, y entre la comunidad, ¿no? También, claro, hay una diferencia de nivel. Y bueno, y también, como les decíamos, en un fuerte sentido comunitario, a tal punto que cuando vino, en este caso, hay visitas que vienen de misma Ucrania, el primer lugar donde van, que ustedes ya lo conocen, el monumento a Tarashevchenko, el héroe nacional, que es héroe nacional más que nada por una cuestión también lingüística, por defender la lengua ucraniana frente al ruso. ¿No es cierto? Monumento que nosotros lo analizamos desde el punto de vista formal porque es muy importante, es un doble relieve, tal vez el relieve más importante que tengamos en Argentina, obra de un escultor ucraniano que fue al exilio, como Alexander Solzhenitsyn, era de origen ucraniano, bueno, que se refugió en Canadá, Leo Moll, de ahí mandó el diseño, y aquí lo ejecutó Oriodal Porto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!